Sí, gracias. Gracias. Al contrario, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Adiós, Manuel. Oye, Ema, después de esta canción de haberla escuchado, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos esa experiencia. No, pues es una canción muy bonita. Ajá. Manuel lo sabe, son muchísimos años que... Bueno, a ver... Es que es tan insistente en todo esto, ¿no? Ajá. Oye, ¿hay suspiros o no hay suspiros? Sí, sí, imagínate. Qué lindo. Hace 30 años creo. Guau. Manuel, eres todo un caballero, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós, amigo, gracias. Cuéntanos mucho. Hasta luego. Un fuerte abrazo, que tengan bonito sábado. Oye, uno termina suspirando, ¿te ha pasado que hay serenatas donde dice se derrama la miel? Me dan ganas de enamorar. A todo lo que da, sí. Oye, pero de mi compañero, ¿no? Pero de Gabriel. Oigan, a las 8 de la mañana, Gabriel Escamilla tiene una actividad muy importante que es Zumba en la Delegación Manusiano Carranza. Así es que los invitamos, todavía tienen tiempo de llegar. En 25 minutos estaremos presentes por allá con Gabriel Escamilla, parte del equipo de la 7. El Chicles también va, por cierto. El Chicles, oye, el Chicles que voluntariamente, ¿no? Desde la semana pasada vio los videos. Bien apuntado, dijo, yo quiero ir. Quiero ir el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y a toda la gente que ya sea lista en sus casas, que están escuchando el 107.3. Ojalá puedan ir con una prenda roja. Sí. Como los colores de la Z, porque vamos a estar haciendo una transmisión en vivo desde allá. Y después la podremos ver en Facebook. Pueden ser tenis, calcetines, medias, mayones, playera. Ahora que sí, todo en conjunto va de rojo, es maravilloso. Excelente, ya los esperamos a las 8 en punto. Vámonos con una serenata. Llega a través del Facebook. Gracias por sintonizarnos en la Z107.3 FM. Tenemos a Eduardo Hernández. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Eso, ¿en dónde? En el CTP. Saludos hasta allá. Qué gusto saludarte. Lalito, cuéntanos un poco de esta serenata. Bueno, es para mi esposa. Llevo tres ganas con ella y la verdad la quiero mucho. Y pues es una demostración para... La quiero mucho. Que la amo. Claro, Jack. ¿Qué canción quieres dedicarle, Lalo? Hermoso cariño. Perfecto, déjame te presento al gatito volador. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oye, al contrario, gracias a ti. Y aquí está un testimonio que también consideramos las sirenatas a través de la gente que nos escribe a través de Facebook. Sí, sí. Oigan. Adelante. De hecho, mi hijo se llama Kevin, ¿eh? ¿En serio? Oye, ¿y está en Monterrey o no? No, está aquí en Monterrey. Ah, ok. ¿Por qué se aplicaba? Dice, la gente de Monterrey... No, aquí en el Distrito Federal todavía no son tan comunes. Pero felicidades a Kevin, ¿verdad? Sí, Kevin. Pues saludos para él, Lalo. Ya tenemos una canción que le quieres dedicar a Jessy. ¿No la... ¿Puedes pasar para saludarla, por favor? Sí, claro. Gracias. 52-59-08-29-52-59-23-91. Hola, buenos días, Jessy. ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Bienvenida a las serenatas de la Z, ¿eh? Ajá, gracias. Bueno, pues hoy tenemos un bonito detalle para ti. Queremos entregarte esta serenata con mucho cariño, con mucho amor, con mucho corazón. Y queremos entregarte, de parte de Eduardo, un fuerte abrazo. Antes, déjame te presento al gatito volador. Hola, muchas gracias. Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Mi amor, te hablamos de las serenatas de la Z. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes, Jessy? 18. ¿Festejas algún día en especial el día de hoy, mi amor? No. Nada. Pues, no importa que no sea un día especial, pero sí queremos hacerlo inolvidable. Te tenemos una serenata y queremos que la escuches porque alguien además quiere dedicarte...